... Creo que es el momento de hacer preguntas de verdad porque posiblemente, ya os digo, tengamos ante nosotros a uno de los educadores o el educador más potente que tengamos en el mundo de batería. Bueno, señores, sin más, Mike Jostón. Hola, Spain. Me llamo Miguelito's Laptop. I just wanted to check real quick and make sure that the sound was working. So, if you can hear me, please give me a thumbs up or nod your head up and down. Gracias. 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 People like Jose and the Tam Tam Shop, they have such a passion for the star of this show, the drum set, and I think that we all need to do a better job of supporting people that have a passion for growing this instrument. Gracias. Gracias. So, I'm going to do a couple things for you. I'm going to play some songs today. I'm going to play some drum solos or a drum solo. But before I do that, I want to teach you something. And it's a question I get a lot, which is, how long should I spend practicing something until I know that I have it down? And that's a complicated question. And that's a complicated question. One thing I can tell you is, the way you feel the comfort you feel in your body, when you are playing a basic groove, groove, groove basic, groove basic, sweet chicken gumbo, sweet chicken gumbo, sweet chicken gumbo, pollo, gumbo, dulce. Yes, with sweet chicken, pollo. Dulce, pollo, chicken. Okay. The comfort you feel when you play this. And you can think about doing the dishes. Doing some laundry. Where's your dog? That's how comfortable you need to feel with whatever you're learning, whatever you're working on right now. So there's a process that goes into that comfort level. The process starts with a pattern. So the pattern I'm going to give you is eight notes long. It is kick, right, left, kick, right, left, right, left. Bombo, caja, izquierda, bombo, derecha, izquierda, bombo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Yeah. That's my man right there. Bombo, derecha, 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 izquierda. All right. Good job. So it starts with the pattern. You don't even need drumsticks or a drum set. Kick, right, left, kick, right, left, right, left. Kick, right, left, right, left. Kick, right, left, kick, right, left, right, left. Kick, right, left, kick, right, left, right, left. Kick, right, left, kick, right, left, right, left. Wow. Go Spain. Okay, good. So it starts with a pattern. So let's start with that pattern. I play that 227 million times in a row. Lo toco 220,000,000,000 de veces, seguidas. I play it until I can think about the dog in the laundry. Lo toco hasta que pueda pensar en mi perro y en la colada. Then I search for hidden rhythms inside of that pattern. Entonces busco ritmos escondidos que estén dentro de ese patrón. I bring the right hand up and the left hand down. Subo un poquito el volumen la mano derecha y bajo la izquierda. Then I bring the left hand up and the right hand up. Ahora subo la izquierda y bajo la derecha. Then I alternate those two. Y ahora alterno esas dos. Y ahora toco variaciones en esos acentos, pero de una forma un poco más libre. Hasta luego. 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 Este es el principio del todo para aprender algo para mí. El siguiente paso sería mantener esos acentos y esa nota fantasma, pero empezar a moverse un poquito alrededor de la batería, sin figuras vistosas, nada rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 That's the end result. Ese es el resultado final. A smooth, usable fill. Un redoble muy útil. Suave. Que es práctico. Suave. I like that word. Me gusta esa palabra. Rico. Suave. Suave. Soft. I'm sorry. My whole goal tonight is to see what I can get him to say. That's all it is. You guys have been sitting there for so long. You've got to be tired. We've got to have some laughter, right? We've got to have some laughter, right? Crazy world we're living in. And tonight we deserve some laughter. That's all. Yes. Yes, sir. So if you don't mind, I'd like to play another song for you. This is the first song of a new project that I'm involved in with a pianist named Dave McKay. And it's the first project that I've done creatively since I was 26 years old. And I'm 39. So in 13 years, all the drumming I've done has been teaching or playing what somebody else asked me to play on their project. And this was a chance that I had to create something where the music was being created around the drum bars. And it was a beautiful situation to be able to just sit down on the drum set and flow naturally, record that, and send that to the piano player. And see what he came up with. And so yeah, I hope you guys enjoy it. Mike Johnson. Thank you very much. Awesome. Thank you very much. Thank you. 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 Okay, guys. So, my favorite part of any clinic is question and answer. This is your chance to ask me questions about anything related to drums. And I know that it's scary to be sitting in that crowd and think, oh, I've got to raise my hand and ask the question. I'll just ask him later. I will be in Portugal later. You can't find me. You need to ask the question now. 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 Here. Here. So, if you have any questions for me at all, this is the time. You can shout them out in Spanish. I don't mind. He will translate for me. It will be a beautiful situation. They want to know about your cymbal setup. Oh, yes. Actually, we have this friend from Portugal. He comes every year and it's his question. I don't know if it's you, Vitor. Vitor Madeira. A big round of applause. His passion. His passions are cymbals. Oh. And he wants always to know what cymbals you use, sizes, models. Su pasión son los platos y todos los años la ha hecho él. Me la ha mandado por mensaje y yo la traslado a Mike. All right. So, tell him about my cymbals. Your cymbals setup, yeah. So, my cymbals are very artistic. So, my cymbals are very artistic. And since I mainly play by myself, I get to be very selfish with my cymbal choices. Prácticamente solo soy muy exigente, muy egoísta con mi elección de platos. Generalmente, if you want your cymbals to complement the music, my cymbals get to complement a Miguelito Johnston. So, that being said, I will tell you what everything is. We have 15-inch Meinl Bizanz dual hats de 15 pulgadas en el charles. Okay. Then we have a 19-inch Bizanz extra dry crash. The 21-inch Meinl Bizanz transition ride. Sounds like a ride. Then over here, we have thunder butter. It sounds like thunder and it feels like butter. Byzant's 20-inch extra thin hammer crash. Amor. Amor. Love. Okay. And then the big surprise for the night is my stacker. Es su stack, montaje de dos platos. Oh. Ah. Sneaky little biscuit. Una galletita ahí escondida. Okay. So, we have an 18-inch. 18-inch jazz extra thin crash from the Bizanz line. De un crash de la serie Bizanz extra thin. Then a 20-inch. Y de 21-inch. Bizanz vintage crash. Un vintage crash Bizanz también. And when you put them together, it makes for a very soft sounding stack. Lo pone junto a hacer un sonido de stack, de apilado, muy dulce, muy suave. So, those are my symbols. Next question, please. Esos son sus platos. Siguiente pregunta, por favor. Man. It's cool that you guys clap for my symbols. Why you decided to create your YouTube channel? Habéis oído la pregunta, por qué decidió crear su canal de YouTube? So, YouTube had just started. It was a brand new website. Acababa de empezar. Era una website completamente nueva. YouTube. And I needed a place to put videos for my students. My in-person students. When I would travel. And I would say, okay, I'm going to go out of town for a week. But I made a video for you. And you can watch it on www.youtube.com. It's brand new. And that was it. Y eso fue todo. Eso fue el principio. Y yo llegaba a casa después de una gira pequeña y el video tenía 20.000 visionados. Luego 100.000 visionados. Y yo estaba pensando, ¿quién quiere ver una clase de batería en un ordenador? Eso es tan tonto. Esto fue 10 años. Esto fue hace 10 años. Y sí. Y siguió creciendo, creciendo. Y la gente empezó a pedir más clases. Así que yo seguí haciéndolas. Y eventualmente me di cuenta que había una necesidad para una educación de calidad en Internet. En YouTube había fantásticos baterías en aquella época que tenían dificultades para explicar cosas. O sea, que si yo estaba enseñando el Blushda. Así que déjame explicarte eso. Esto es solo... Gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video. Y yo pensé, ¿qué es lo que ha pasado? No he conseguido nada de eso. Así que yo pensé, entonces la gente que podía explicar algo, lo hacían con un equipo muy pobre. Cámaras baratas, sin micrófonos. Y explicaban las cosas muy bien. Derecha, bombo, derecha, bombo, derecha, derecha, bombo, bombo. Y cuando lo tocaban sonaba así. Gracias por ver mi video. Así que yo me di cuenta, tengo que tener estas dos cosas juntas. Buen sonido, buena calidad de grabación de video y ser capaz de explicarlo. Y esa era mi meta, poder darle al mundo acceso a una educación de calidad. Y espero que lo haya conseguido. ¿Otra? Siguiente pregunta. Venga allí. Para alguien que necesita estar motivado y está empezando. Una de las cosas más importantes que puedes hacer para motivar a alguien es presentárselo a los maestros de nuestro instrumento. Cuando ves a alguien tocar como Russ Miller. O Dennis Chambers. O uno de los bateristas más nuevos. J.P. Bube. Es inspiracional. Ver lo que es posible al principio. Todas las baterías son redobles y rellenos al principio. Y eso es lo que necesitas, pero tú quieres hacer ritmos más chulos, redobles más chulos. Y eso es parte del camino del recorrido. Y entonces, en un punto, cuando oyes a alguien hacer música con la batería, eso es una experiencia completamente diferente. La primera vez que oí a alguien tocar algo como un ritmo afrocubano de seis por ocho. No como pulso, sino como música. Yo empecé a decir, bueno, si puedo hacer eso con mi cuerpo cuando llegue a casa. Eso sería tan chulo, ¿sabes? Puedo hacer música en la batería. Así que tú empiezas a aprender acerca de la gente que puede hacerlo. Horacio Hernández, Antonio Sánchez, Russ Miller, Benny Caliuta, Dave Weckle, uno de mis favoritos, Will Kennedy. Y abre un nuevo mundo completo para ti. Y exponer a tus jóvenes estudiantes a los maestros de nuestro instrumento es lo que los puede mantener motivados. Y lo otro es hacerles saber que a las chicas les encanta. Así que, Dios mío, Jesús Cristo. Esa es una versión muy grande de mí. Siguiente pregunta. Dos más, venga. Yo no veo apenas lanzarla. ¿Cuál fue su primera banda? Venga. 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 Hablar, grita. Venga. Hablar, grita. Are you in a band? Are you in a band? Estás en una banda? This is going to be tough to translate. Va a ser difícil de traducir. No. No. La última canción que yo toqué es mi nuevo proyecto que eventualmente se convertirá en una banda. Vamos a grabar un disco en Irlanda en el mes de agosto, el año que viene, 2016. Última pregunta. ¿Cómo se basará a una встречación de cuatro horas si te hace más tiempo? ¿Cuáles son las situaciones de cuatro horas en suyo? ¿Cómo vas a enfocarte una sesión de practica de cuarentena horas y te vas a hacerlo? Cuatro horas es mucho tiempo. Pero te puedo decir que yo lo dividiría entre varias cosas. Creatividad y no creatividad. Algo que sea no creativo y sea necesario puede ser algo simple entre tu mano y el pie. Necesito mejorar esto cada día. Porque he visto a Vinnie Colayuta en el memorial de Buddy Rich. Mientras se sube las gafas para arriba. Tú estás de coña. Eso es increíble. Yo tengo que hacerlo. Un momento. Mierda. Y así es como tienes que empezar. Y así es como tienes que empezar. Esto no es creativo, pero espero que pases un buen tiempo al principio. No necesitas el cerebro, pero es muy difícil lo hacer. No necesitas el cerebro. No necesitas el cerebro. Es que paso mucho tiempo trabajando en las cosas no creativas. A lo mejor un paradiddle-diddle entre la mano derecha y el bombo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Eso no es creativo, es exactamente lo que estoy haciendo, no hay un proceso creativo. Pero lo siguiente que hago es elegir algo y intento ser muy creativo con ello. Por ejemplo, ahora paso 20 minutos trabajando en bombo derecha y izquierda. ¡Bombo! 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 ¡Derecha y izquierda! ¡Bombo! 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 Tres notas. Bueno, hay un poco de cosas más divertidas también ahí, pero... Solo un poquito. Un poquito de salsa caliente, salsa picante. Entonces, cuando practico, empiezo con algo no creativo. Luego trabajo en algo muy creativo. Me pongo en una caja muy pequeña, tres notas. ¿Cómo de creativo puede ser con eso? Y luego trabajo lo que yo deseo lo máximo. ¿Qué es lo que de verdad quiero? ¿En qué quiero mejorar en este momento? A lo mejor velocidad, a lo mejor texturas. Lo que yo trabajo, lo máximo, lo que más trabajo para este clínico era solear parte de mi solo que voy a tocar ahora en tres minutos. Lo que yo estaba trabajando era intentar tocar... Estoy dando unos pequeños anuncios de lo que voy a tocar, así que quito toda la magia. Perdemos la magia. Pero vamos a exponernos. ¿Sabes qué? Vamos a exponernos. Lo que yo estaba trabajando. Grupo de tres con la mano izquierda. Lo que yo quería era... Y a la velocidad a la que toco este solo, no puedo hacerlo todavía físicamente, no estoy capacitado. Así que lo toco... Así que... ¡Johnston! Okidoki. Bueno, de acuerdo. Pensé, en ese momento yo estaba tocando... Este es el ostinato. Así que yo empecé a pensar, ¿sabes qué? Voy a mover mi mano derecha a la caja. Y ese tocaría esa nota que está faltando en el 1, en el pulso. Así que lo trabajé durante horas y horas haciendo eso. Así que eso era algo que yo no podía hacer. Así que puse el máximo de tiempo en ello. Hacer parte de mi práctica son no creativo, creativo y luego resultados deseables. Yo sabía lo que quería que era el resultado y lo único que tenía que hacer era trabajar mi culo. Partirte el culo trabajando. Y esa es mi rutina de práctica. Voy a hacer un solo de batería rapidito. Y ya veré terminado. Y tendremos a Wolfgang Hafner. Un fuerte aplauso para él. Y después un baterista completamente nuevo en la escena musical. Simplemente... Tienes un poco spanky. We'll bring up the legend Dennis Chambers. Entraremos la gran leyenda Dennis Chambers después de Wolfgang. By the way, thank you for making my first trip to Spain. So special. Gracias por hacer mi primer viaje a España tan especial. Gracias. 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 Gracias.